Delegados de la UNESCO y de países de Centroamérica visitarán las instalaciones de un centro educativo del municipio de Florida, Valle del Cauca, que atiende a comunidades indígenas y en el que la gobernación del Valle del Cauca implementa la estrategia Valle Labs, fomentando la educación STEAM, modelo pedagógico basado en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En la Institución Departamental de Educación Básica Indígena y Comunitaria, IDEVIC, del municipio de Florida, los jóvenes de la comunidad NASA reciben una educación integral en el que además de enseñarles a cultivar la tierra, reproducir los árboles, entre otros aspectos, también aprenden a usar la tecnología, pues además cuentan con computadores, tablets, impresoras 3D y unas gafas de realidad virtual, elementos que integran a su proyecto pedagógico enfocado en la unidad. Tierra, cultura y autonomía. Yo soy Karen Lorena de Agua Noscue, soy del grado 11. La fe siembra nativa es un proyecto muy importante para nosotros como indígenas y estudiantes de esta institución, ya que nuestros ancestros nos han inculcado mucho el tema del trabajo agrícola, de seguir fortaleciendo nuestros cultivos y por base de ello, pues incrementamos un proyecto muy adecuado para la eficiencia de nuestra comunidad indígena, nuestro colegio y demás personas que en quien lo consuman. Pues realmente, tanto el colegio como estudiantes y profesores y la directiva estamos muy orgullosos de que la UNESCO haya llegado aquí. Saber que la UNESCO pone sus ojos en el Valle del Cauca para que vengan a nuestra institución educativa y de VIC a aprender, a reconocer, a mirar qué estamos haciendo para poder implementarlo. Esto es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho dentro de la gobernación para la educación durante todos estos años y es una apuesta y una mirada de que lo estamos haciendo bien. El modelo orienta que el aprendizaje sea para la pervivencia de cultura, todo esto bajo la estrategia Valle Labs con el modelo pedagógico STEAM, basado en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Los estudiantes cuentan con 62 hectáreas, las cuales permiten realizar sus prácticas de cultivo, además de la realización de productos orgánicos. Rodeado de la naturaleza también cuentan, además, un espacio para una emisora comunitaria, liderada por egresados de la institución. Este modelo ha llamado la atención de integrantes de la UNESCO y de países centroamericanos, quienes han manifestado querer llevar esta estrategia a sus países. Maravillosa. No sabía que un centro tan apartado de la ciudad tendría las instalaciones que tiene este centro, más la integración de la familia, de los estudiantes y la procura que ellos tienen por cuidar el entorno del centro educativo. Otro elemento que me impactó mucho es cómo la autoridad de la comunidad promueve los valores y la familia. Esa actividad fue grandiosa. Pero ya me llevo esa dos y me voy a llevar el nombre del proyecto. Lo voy a llamar Cañalab para llevarlo a las ciudades que son cañeras, a esas comunidades que están apartadas de la ciudad y carecen de muchos recursos, de muchas cosas. Ha sido muy interesante, principalmente por rescatar los valores, especialmente de las comunidades indígenas y el trabajo en equipo que debe realizar en cualquier comunidad para tener éxito en los proyectos. Bueno, me llevo varias cosas, que es el respeto a la tradición, que es la innovación y lo que podemos argumentar como un proyecto nuevo que puede ser implementado en el país, en nuestras zonas rurales. La institución IDEVIC busca impulsar el trabajo en equipo y orientar en sus prácticas a que los jóvenes contribuyan a salvar el planeta Tierra, lo cual hace que sea referente para diferentes organizaciones y países. Bueno, es muy importante porque la UNESCO, dentro de las grandes líneas que promueve es la educación, la cultura, la ciencia y la paz. Y en este caso la educación es muy importante para nosotros, pues compartir con ellos las experiencias pedagógicas que hemos construido acá con los maestros, con los estudiantes y con la comunidad en general. Eso es muy importante y que estas experiencias puedan contribuir al mundo incluso, pienso que eso es muy importante y sobre todo porque hacemos una educación que está orientada hacia la conservación y la defensa de la madre tierra. Y que hoy la educación del mundo debe girar a conservar los recursos naturales, porque si conservamos los recursos naturales estaríamos conservando la vida. La visita de los delegados de la UNESCO y los países de Centroamérica resalta la importancia de promover enfoques educativos innovadores que respondan a las necesidades y realidades de las comunidades.